Muy buenos días. Hace un año emprendimos esta alianza que responde a un desafío fundamental para el desarrollo de América Latina y el Caribe, que es recuperar la centralidad de las instituciones como pilares para el desarrollo sostenible. Focado en paz, enfocado en justicia, enfocado en las funciones sólidas. Fortalecer la gobernanza democrática es crucial entonces para tener estados más transparentes, más eficaces. Entonces esto es un llamado para que asumamos todo en nuestra parte en la tarea de garantizar que América Latina y el Caribe forjen una política de calidad, una política bien hecha, que sustente la democracia, que devuelva nuevamente esperanza, que devuelva nuevamente confianza, que dé la fuerza necesaria para apalancar el desarrollo sostenible. Muchas gracias.